Hola, muy buenas tardes, muchísimas gracias por estarme acompañando una vez más aquí en su espacio, en mi espacio mi nombre es Lizandra, por si tú aún no me conoces, por si es la primera vez que vas llegando aquí en Mundo Vida y te doy la más cordial bienvenida y ustedes mis chicas de ellas hermosas, comencemos. Bueno chicas, en esta ocasión les traigo un perfume que les voy a ser bien sincera, estoy así como con los chantous, que ya por cierto creo que hoy salió un chantou chicas, estoy así como que con ese perfume porque yo no, o sea el chantou a mi el azul no me gusta chicas, cabe resaltar que el chantou azul no me gusta, es un perfume rico, es un perfume que si a ti te gustan las flores blancas te va a gustar, pero en definitiva no es algo que yo traería o es algo que yo usaría y como los like you que definitivamente chicas es una línea que me está poniendo un meh pero en diferencia los chantou el negro hasta ahorita que llevo probado me está encantando y chicas del perfume ustedes ya lo saben por el título que es el colibri, el colibri les voy a estar dando una explicación rápida del otro colibri clásico no me gusta, o sea definitivamente es un aroma que para mí no, él y yo no sé que es así como que muy honda de perfume madre, muy honda de perfume este ay como se llama esta nota, se me va chicas, la recuerdo y se me va, ya la voy a anotar empieza con L, no es lactónico, es este, es otro nombrecito chicas pero no me gusta, definitivamente no, lo siento muy floral blanco vintage y en este caso chicas este perfume lo siento, me gustó chicas lo siento muy fresquito, saben que le siento un feeling a los perfumes de Fuller, de los perfumes viejitos que tenía antes Fuller, siento si se le siente a la salida mucho que tiene la salida del colibri porque si le logro notar ahí jazmín y un poquito de, inclusive le noto un poquito de flores blancas como lirios del valle jazmín y pero también saben que chicas eso es muy a su salida y le noto mucho la función de sándalo a la salida, siento que este perfume es algo maderoso desde su principio hasta su salida y pues la verdad chicas es que en su fijación le noto unas notas a rosas, a cedro y a este, a sandía lo siento tan fresquito y si se le nota, se le llega a notar los acordes a la sandía chispeantes así como cuando le das una mordidita a la sandía así se siente y también le noto muchísimo las rosas chicas, las rosas es un aroma que sí me gustó a su fijación, a su salida definitivamente no, su salida para mí es un rotundo pero su fijación es muy muy rica, este es un perfume que siento un poquito más moderno a pesar que como que siento que es de esos perfumes que se está quedando en la línea de en medio con todos los perfumes como que nuevos y su línea vintage de Fuller porque recordemos que Fuller al principio tenía aromas muy madre como es el aroma de Armando el negro, este es un aroma súper madre o sea es un aroma de los perfumes base perfumes, ¿a qué se refiere con perfumes madre y perfumes base? y hay otra palabrita que empieza con L pero se me va chicas es el perfume que de ahí desprenden todos los perfumes o sea es muy fuerte, muy potente porque esas fueron las primeras notas que se empezaron a dar y de ahí empezaron a sacar entonces ya después se le notan como aromas vintage porque sí se le sienten esas notas viejitas pero de aquí sí le noto más como que esa fusión tirándole a lo moderno con las rosas y la sandía me gustó chicas, fíjense que me sorprendió fíjense que este perfume lo siento ligeramente parecido a un perfume viejito de Fuller que voy a ver si lo puedo estar buscando en fotos porque no me acuerdo de los nombres pero sí los llegué a ver inclusive déjenme ver si lo tengo si lo tengo posteriormente les hago reseña pero así lo siento con esa nota como que siento que este perfume tiende a tener esa fijación de ese perfume en sandía chicas lo siento así me encantó, me gustó mucho fíjense que este perfume sí me sorprendió para mí este es un sí realmente es muy rico cuánto me duró en piel me duró una hora chicas porque estas fijaciones sí estaban muy fuertes y me duró nueve horas en la ropa sí se sentía, sí pasaba, sí se sentía sí es un perfume que tiene algo de estela sí es un perfume que tiene algo de fijación definitivamente sí te recomiendo que pidas el demo que pidas un tester que es así este no se podría decir decant porque no tiene el atomizador pero sí te diría que pidieras un demo así para que estuvieras checando si te gusta o no porque sí siento que su salida puede llegar a fastidiar porque sí es algo fuertecita pero bueno chicas espero que este video les haya gustado espero que esta reseña les haya gustado si es así las invito a que me regalen su like su comentario y su suscripción y ustedes mis chicas bellas y hermosas hasta la próxima bye